Yo se ve, conviene de nai, 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 nai Esto es el romantic sale in the world Para ti baby, seduction Baby no hay vida sin tu amor No hay vida sin tus besos Mi amor, entiéndete No puedo dejar de amarte Baby no hay vida sin tu amor Baby no hay vida sin tus besos Mi amor, entiéndete que No puedo dejar de amarte Yo te encantaría mil veces De tanto que me enloqueces No quiero tenerte, quiero besarte Y es al final Ni nunca más en meses Y no puedo verte Este amor se hace más grande Que nos hace volar Baby no hay vida sin tu amor No hay vida sin tus besos Mi amor, entiéndete No puedo dejar de amarte Baby no hay vida sin tu amor No hay vida sin tus besos Mi amor, entiéndete No puedo dejar de amarte Amarte amor, amor La oportunidad de robarte el corazón Oh baby, tú me haces caer Tus besos, tu sonrisa me encantan Tu amor me llena de paz Me siento inmortal Baby con tu amor Voy al fin del mundo Podría besarte un millón de veces No voy a cansarme Baby quiero tenerte Y no hay vida sin tu amor No hay vida sin tus besos Si mi amor, entiéndete No puedo dejar de amarte Baby no hay vida sin tu amor No hay vida sin tus besos Si mi amor, entiéndete This is a romantic set in the world Shebel the producer This is a real flow Baby, no hay vida sin tu amor No hay vida sin tus besos Mi amor, entiende que no puedo dejar de amarte Baby, no hay vida sin tu amor No hay vida sin tus besos Mi amor, entiende que no puedo dejar de amarte Y de amarte Baby, no puedo que yo quiera Nena, sin ti pierdo la razón